Música Estamos acá en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia Soy Paula Poblete, Subsecretaria de Evaluación Social El Ministro Jackson, la Sociedad de Perales están en terreno Entonces a mí me toca recibir esta importante donación de SIC Son 200 plumones, 100 almohadas que por supuesto queremos agradecerles muy sentidamente Música Las estamos recopilando acá para distribuirla a las más de 100 comunas Que han sido afectadas por las lluvias en la zona centro-sur Agradecer y además invitar a las demás empresas a que puedan dirigirse al sitio web Del Ministerio de Desarrollo Social y Familia Hay un banner donde pueden llenar un formulario Y nuestros equipos les van a contactar para que puedan realizar sus donaciones Esto lo vamos a resolver todos en conjunto La sociedad civil, las empresas, el Estado Para poder llegar a las comunidades que más lo necesitan Les invitamos y les agradecemos desde ya Música 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 Música